Y sigo aquí sin entenderme Indigando algún segundo de tu tiempo Aguantando el masoquismo que me mata poco a poco En cada piso hasta llegar al décimo quinto Allá arriba está el amor encerrado en el balcón Allá arriba está mi piel entre una rosa y un papel Allá arriba está el misterio de Dios Noche sin dormir Allá arriba está el remedio de una muerte sin sufrir Décimo quinto de cicatrices Y sigo aquí, ven hasta mi, caminemos por ahí Siempre me siento a gusto aunque el tiempo es Es muy justo Sé que no tengo que ofrecer Solo tengo mi querer Que no es más Pero no es menos Y aunque seamos directos Y el amor no es perfecto Eso está cruel Eso está cruel Allá arriba está el amor encerrado en el balcón Allá arriba está el amor encerrado en el balcón Allá arriba está mi piel entre una rosa y un papel Allá arriba está el misterio de Dios Noche sin dormir Allá arriba está el amor encerrado en el balcón Allá arriba está el remedio de una muerte sin sufrir Décimo quinto de cicatrices Y hoy estoy en planta baja y ya he perdido la batalla Y cuando llego al uno se me cogen al futuro Luego voy subiendo al tres y me recuerdo de tus pies Finalmente llego al quince y soy un buen ojo en cicatrices Cada piso es un problema ya no aguanto la escalera El fracaso Allá arriba está el amor encerrado en el balcón Allá arriba está mi piel entre una rosa y un papel Allá arriba está el misterio de mis noches sin dormir Allá arriba está el remedio de una muerte sin sufrir Décimo quinto de cicatrices Décimo quinto